Para conquistarme no necesitas regalarme un diamante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistarme no necesitas ser un tipo importante Ni un político influyente ni cantante Tan solo tienes que saber como mimarme Y saber también, necesitas saber también Un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología para cuando esté cansada En mis días o con estrés para conquistarme Para conquistarme no necesitas ser moderno ni elegante Tan solo tienes que saber como alegrarme Y hacerme ver que soy lo más importante Y saber también, necesitas saber también Un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología para cuando esté cansada En mis días o con estrés para conquistarme Un poco de hacer caer estrellas a mi Umwelt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me abandonaste, mi vida no ha sido igual Coqueteo con quien quiera y así me voy a vengar ¡Suscríbete al canal! La bandolera de belleza sin igual Con ojitos de hechicera y de voz angelical Cuando canto mi canción, yo les robo el corazón Me miran engafruzados y para mí es diversión Hoy ya no puedo confiar, más nadie me va a engañar Y justo por pecadores toditos van a pagar Me dicen la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera que estar mal acompañar Desde que me abandonaste, mi vida no ha sido igual Coqueteo con quien quiera y así me voy a vengar Me dicen la bandolera, pero eso me da igual Yo prefiero ser soltera que estar mal acompañar Desde que me abandonaste, mi vida no ha sido igual Coqueteo con quien quiera y así me voy a vengar ¡Suscríbete al canal!